Rangers venció a San Marcos y el último empate en ese combate de hombre villero de 30 minutos. Bueno, hay noticias grandes para los clásicos de RB. Tonight, we give them what they want to see. Esta noche les vamos a dar lo que quiero. El señor Pay-Per-View. El señor Pay-Per-View. RB. 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 para las batallas reyes. RB. Durante la pausa trató de intervenir.